En esta oficina de Quintanar de la Orden ya están preparados para recibir mañana a todos aquellos usuarios acreditados con plaza que se acerquen a reservar su viaje del Imserso. Y es que aunque el año pasado el número de reservas descendió, para la temporada 2014-2015 hay buenas perspectivas. Mañana 23 es un día de bastante jaleo, de hecho mañana adelantamos el horario de apertura, en este caso aquí en Viajes Millenium, y lo que hacemos es abrir a las 9 de la mañana, bueno, estamos aquí a las 8 y media preparados, porque a las 9 exactamente, pum, es cuando activan el sistema y cuando nos ponemos a reservar, en fin, ya mucha gente ha traído la carta con antelación en el cual aquí un pequeño borrador, viendo el calendario de salidas, pues en este caso me dicen, pues mira, yo quiero esta salida para esta fecha, ah, vale, sí, pum, cojo, se lo dejo apuntado y mañana yo a las 9 de la mañana la cojo y ya luego lo contacto con él y le digo, oye, que ya te he cogido la salida. Los usuarios en cobertura de vacantes podrán reservar siempre y cuando queden plazas el día siguiente. En Quintanar de la Orden se espera que unas 200 personas participen en el programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En cuanto a los destinos preferidos... Aquí somos mucho de venidor, del famoso venidor, bueno, sí, pero vamos, en la comunidad valenciana, o sea, lo que es, todo lo que son las costas, tanto de Costa del Sol en el sur, Almería, Murcia, Comunidad Valenciana, como había dicho antes, y Tarragona, Salou, Barcelona, Calella, en fin, esos son los destinos que más se cogen. En la calle encontramos opiniones para todos los gustos. Me parece bien, contra más les pongas a los viejos de pagas cortas, mejor que mejor. Yo te iba no he llegado. Cuando empiece, pues a lo mejor no me ha pedido el autobús. Yo prefiero que ese dinero vaya a la educación, la sanidad y la dependencia, antes que darnos a los jubilados viajes gratis o a mitad de precio o a lo que sea. Yo prefiero lo otro. Hombre, para los mayores, pues me parece muy bien que viajen y que sea baratito. Me pide vacaciones tres o cuatro veces al año, porque si no viajamos ahora, que no hacemos nada, que son dos días, lo que vamos a vivir. Así que a viajar y a disfrutar todo lo que se pueda. Con este programa, las personas mayores tienen la posibilidad de disfrutar a precio reducido de estancias en zonas turísticas del litoral peninsular, Baleares y Canarias. También incluye turismo de naturaleza y viajes culturales desde octubre hasta junio.